¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo en el canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy estoy aquí con mi querida amiga Raquel, que como podéis ver estamos aquí calentitas y cómodas Porque nos hemos propuesto hacer un tag de Disney Hemos buscado por internet y hemos escogido todas las preguntas que más nos han parecido así rollo chulas Y hemos escogido 15 que son de canciones, pelis, de Disney, personajes, etc. Y hoy os vamos a contar cuáles son nuestros favoritos, así que ¡vamos a empezar! ¡Dentro vídeo! Una, canción favorita Pues yo he puesto Let it go Esto le tiene que gustar a todo el mundo Y How Far I Go, de Moana Pues yo he puesto Colores en el Viento ¡Segunda! Personaje principal favorito Y yo he puesto Pocahontas Yo Moana Porque es muy crack La tercera pregunta ¿Personaje secundario favorito? ¿Qué es? Yo he puesto Olaf Y Alumier de La Vida de la Bestia Esto también es muy divertido Y he gustado mucho Mucho Forever Mucho por President Mucho fan Es mi favorito En serio, me encanta Aquí tienes una foto de Mucho Admirad su grandeza La cuarta pregunta es Canción que odias Yo he puesto la de Bésala de La Sirenita Que veréis que La Sirenita no es una de mis favoritos Me pone muy nerviosa con las ranas ahí No me gusta La de Love is an open door Me pone muy nerviosa La de Frozen Que dice Love is an open door No me importa Me pone muy nerviosa Y Que esta es Peristerita La de Someday my prince will come Es la de la Blanca Nibes esta Someday my prince will come No necesitamos príncipes No La quinta es Canción que te pone triste A mí esta me ha costado Pero al final he puesto la de Icy The Light The Tangled Que es la que canta la barca cuando ve las luces Que es muy cuqui Pero en verdad es tristona ¿Qué canción te pone triste? A mí la de Reflection No, de Mulan Sí, porque es muy profunda Es bonita O sea triste en plan bonito No en plan... Es matable Canción que te pone feliz O sea, que te pone happy Yo he puesto tres Ya empezamos, ¿eh? Es que normalmente las canciones guays son las que cantas en plan Que te animas Vale, la de Almost There de Tiana Y El Sapo Esta sí que no... I'm under the river Cos I'm... Uuuuuh... Es que me parece muy feo Pero bueno, es una de Tiana y El Sapo Ya la buscáis en Youtube La de Enredados La de When will my life begin Cuando está encerrada la tía en la torre La tía... Rapunzel ¿Rapunzel? Rapunzel Y For the First Time in Forever de Frozen Esa es muy divertida Bueno, es que me pone feliz Es que es divertida y que me gusta Y es la de... La de Morán La de Areto, un hombre de ti Que es... La de Morán Seré más grande que un río bravo Tendré la puerta de un gran tifón La séptima pregunta... Ahora sí Es... Canción con la que te identificas Yo tengo... Cuatro Es que... Es que... Tienes un gran tifón Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Son todas de mis favoritas Let it go... O que no te gusta O que no te gusta Yo ahora he dicho la de todo un hombre Haré de ti Esta que canta la de... Porque es un poco machista La letra Osea la canción me gusta Pero si la analizas... Pues no Pues yo he puesto abajo del mar Porque es una que tengo muy rayada Y que ya le tengo mucha manía Ya os he dicho que la sierrita no... No El 9 es... Peli favorita Yo tengo 3 Yo tengo... Pocahontas Mulan Y Moana Pues yo tengo Moana Y Frozen Awww 10 Canción de tu infancia Todas Sí Pero yo voy a decir la de la bella de la bestia Pues sabes que voy a decir Voy a decir Hakuna Batata Porque yo... Yo recuerdo que de pequeña me gustaba mucho Ray León Y tenía hasta la cinta de vídeo De Timón y Pumba se van de vacaciones Y... Osea que voy a decir eso Que quizás es la que más me gustaba de Teke Hakuna Batata Vive y deja vivir Hakuna Batata Vive y se feliz Personaje que me gustaría que fuera tu amigo Yo aquí he puesto 2 también Mushu Porque... Mushu Conmigo tiene algo muy fuerte Y Hola Que también es como super buggy Pues compartiríamos amigo Porque yo también quiero a Mushu Y a Timón y Pumba Que son unos cachondos Pelis que no soportas ¿No? Que odias Es que aquí... Osea Blancanieves Y la veía durmiente Horrible Y la Blancanieves tampoco me gusta Horrible Yo recuerdo que desde pequeña Tampabas Pero me daba mucho miedo Blancanieves El momento del bosque con todos los ojos es super creepy Sí, sí, sí Osea cuando entro en el bosque es como... Es horrible No me gusta Son horribles No me gustan nada Personaje que no soportas Yo Blancanieves Es que no me soporto Personaje que no soportas Yo tengo tres He puesto al Príncipe Eric Que es el de la Sierrita Que no me gusta Al Yaco Que es el loro de Aladim El loro del Jafar Que Jafar tampoco me gusta Jafar también me daba mucho miedo cuando era pequeña Sí, sí me daba miedo Era muy creepy Y el... El... Vale Claude Frôle Que es el... El cura o yo que sé que es ¿Cómo lo has dicho? Claude Frôle Frôle ¿Cómo se llaman? Claude Frôle Claude Frôle Claude 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 Frôle 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 Que es el malo de... Bueno el malo eh El que tiene rollo prisionero a... Al jorobado de Notre Dame ¿Cómo se llama? Quasimodo Continuamos Historia de peli que te gustaría vivir Yo he puesto muchas Porque he puesto rollo... Pensando en la aventura En los personajes Moana por ser una aventura en el mar Mulan por ir a luchar contra los unos Big Hero 6 Porque es como una aventura tremenda de por sí Y Romper Ralph por entrar en un videojuego Pues yo... Las dos son en el mar La sirenita porque mola un huevo En plan tener cola y ser una sirena Tiene que molar un huevo Y Moana porque ella mola Osea Moana la tía es guaya Pero la historia también es chula Bueno y en Maui Ah claro Maui Maui Vale y la última pero no menos importante Pelipixer favorita La mía es Inside Out La del revés Porque me parece muy chula Y que la historia es muy original A mi Brave Up Wally y Monstruos S.A. Pues nada eso sería todo por el video de hoy Esperamos que os haya gustado mucho Like si lo habéis disfrutado con Raquel aquí Y de... También También dadle like si os ha gustado el video Dejadme abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos videos que queráis ver Tags, cosas de Disney Aquí tengo una compañera muy friki fan Y nada que os recuerdo que tenemos video aquí en el canal principal Los lunes, miércoles y viernes Y en el canal de vlogs tenéis Vlogmas los martes, jueves, sábados y domingos Suscribiros, dadle a la campanita, dadle like al video Y nos vemos en el próximo capítulo del Christmas Hack Adiós